Pues yo mañana le doy un buen planchadito, suegra. Pero con cuidadito, ¿eh? Que no se lo voy a quemar. Venga, a acabar con esto y venir a comer, que esta se lo jalarán todo. Ya estoy aquí, me he perdido algo. ¿Algo? Hombre, a ver, se lo ha perdido todo. ¿Y ya se ha probado el vestido de novia? Sí, sí, hace cinco minutos. Ay, vaya por Dios, ¿y qué? Pues parece que ha nacido dentro de él, vamos, que está como una reina. Y conste que no lo digo yo, ¿eh? Va a estar preciosa, Dolores. El novio tampoco le han dado la zaga. Hombre, eso por descontado, suegra. Bueno, va a ser una pareja de salida de cuento de hadas. Pues sí, a ver, patayudita, ¿eh? Eso sí. Ni que fueras tu mocita, pelirroja. Ay, me hubiera gustado estar presente, pero ¿qué se le va a hacer? Uno no puede estar en misa y repicando. Lo que tenemos que hacer ahora es hablar de todos los detalles. Tenga, un vinito que le va a ir bien y también, pues, un poquito de jamón. Ay, sí, yo puedo estar por todo a la vez. ¿Y qué detalles quieres repasar? Los de la boda. Ha de quedar todo perfecto. Ah, sí, pero, bueno, que lo hemos repasado una y mil veces y no se nos ha olvidado nada. ¿Por qué no se relaja y toma ese vino, como dice Fe? Mira, ya nos relajaremos después de la boda. Ahora hay que repasar los detalles. ¿Y dónde tenéis previsto colocar el altar? Yo creo que estaría muy bien delante del colmado. No, no se dispondrá donde usted quiera. Si total ya ha aceptado casarme en la plaza. Dolores, así todo el mundo la verá salir. Ya. Las flores, frescas. Sí. Como ya sabe, amarillas con delicados lazos verde color musgo. Sí. Y Kiburcio estará fuera. Bueno, ¿y dónde se han metido Emilia y Marcela? Ay, niña, que estamos hablando de cosas importantes. Ya vendrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!